Monterrey, para Tatiana Klopsier, quien fue la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett no era la mejor opción para ser el titular de la Comisión Federal de Electricidad. También puedes leer, Inicia ML o Austeridad, reduce a tres subsecretarias de la Segove en rueda de prensa posterior a una mesa de diálogo sobre derechos humanos. Klopsier dijo que a pesar de que la designación sea cuestionada, esto no acabará al país. Tatiana Klopsier. Foto Agencia Reforma también puedes leer, se reúnen ONGs y equipo de AML o por Fiscalía Autónoma, creo que había mejores opciones, y que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país, dijo. Además, dijo que ella no ofreció consejo a López Obrador, y que este no la consultó para hacer la designación. Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor decide. El presidente electo, no me ha preguntado mi opinión, Klopsier señaló que por el momento ella no tiene cargo asignado en el futuro gobierno, y que por el momento se dedica a la transición. En esta nota, México Política AML o Tatiana Klopsier.